Desde el año 2018, el gobierno a nivel nacional implementó la política de crecimiento verde y es allí donde se consignan conceptos nuevos como el de bioeconomía, se habla de negocios verdes, inclusive se habla de empleos verdes, la economía forestal y todos estos nuevos conceptos que ya a nivel mundial, sobre todo en países como Alemania, ya son parte de todo el desarrollo económico del país. Alemania es el país líder a nivel de crecimiento verde. Y aquí en Colombia debemos empezar a implementar no solamente eso a nivel de política de Estado, sino también a nivel de las industrias, de las empresas, grandes, medianas, pequeñas, pero fundamentalmente empezar a hacer esos cambios a nivel personal, a nivel de nuestros entornos sociales, porque allí es donde empieza verdaderamente el cambio. Y estamos en una época precisamente donde tenemos la gran oportunidad de poder entender que lo más importante es la vida conectada con el medio ambiente.